¡Hola beauties! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Jessy, por si no lo conocías. Y en esta ocasión te traigo otro maquillaje inspirado, en este caso Vanessa Hodgins en los People's Choice Awards 2016. Ella utilizó este maquillaje en tonos plateados, un vestido también en tonos plateados increíble y se veía hermosa. Y bueno, este maquillaje es bastante sencillo en general, no tiene gran ciencia y lo que cabe mencionar es que solo se van a resaltar los ojos. Lo demás tiene que ir nude completamente. Y si quieres saber cómo hacer este hermoso maquillaje, quédate viendo. Vamos a comenzar aplicando un primer en el párpado móvil y en el párpado inferior también. Esto es para que la sombra se pigmente mejor en el párpado y dure muchísimo más y no se pliegue. Ahora con esta sombra color plateado lo voy a aplicar lo que es en todo el párpado móvil, sin subirme más. Simplemente en el párpado móvil concentrando muy muy bien el color para que quede bastante intenso. Ahora hay que aplicar este color cafecito en la cuenca del ojo. Esta va a servir como color transición para que no se vea un corte ni un cambio brusco hacia el tono de nuestra piel. Y también va a ayudar a difuminar el siguiente tono que es bastante oscuro y que viene siendo este color plateado más oscuro. Entonces ese hay que aplicarlo simplemente en la cuenca tratando de combinar muy muy bien los colores y haciendo una UV externa en el ojo. Para que quede un ojo un poquito más rasgado por así decirlo. Y también hay que hacer una línea tipo delineado igual con la misma sombra pegadito a las pestañas lo más delgadito que puedan para que simplemente se vea la sombra. Ahora hay que difuminar muy muy bien que se combinen muy bien los colores y si es necesario hay que volver a aplicar el color transición que era el cafecito para que quede súper bien difuminado que se vea bonito. También hay que volver a aplicar el plateado porque con tantas difuminadas se pierde un poco el color y no queremos eso. Después hay que rizar muy muy bien las pestañas yo lo que hago es rizarlas e inmediatamente después cepillarlas para separarlas muy muy bien y eso hace que a la hora de aplicar el rímel queden muchísimo mejor, queden más separadas. Incluso después de varias capas se ve un volumen muy bonito pero sobre todo definidas y no quedan pegadas. Hay que aplicar la misma sombra plateada en el párpado inferior. Ahora viene la parte crítica del maquillaje que es el delineado. El delineado va a ir normal como todo el mundo lo sabe hacer que es en la línea del agua pero en este caso hay que sacarlo un poquito de la línea del agua como se está viendo. Es remarcar un poquito afuera en el párpado para engrosar esa línea y después esa la vamos a difuminar con la misma brocha y la misma sombra para que se haga un degradado un poquito más hacia el plateado. Y hay que aplicar muchísimas pero muchísimas capas de máscara de pestañas también en las inferiores es importante para que se abra más la mirada. Voy a utilizar esta base de Mary Kay y un fijador en mi brocha para que la brocha no se impregne y no se llene de tanto producto y quede todo en mi rostro. Además de que queda un acabado muchísimo más natural esto ayuda bastante en este caso que no quiero que la piel se vea muy muy pesada. Para sellar la base voy a aplicar este polvo compacto de Bisú es muy muy bueno se los recomiendo y simplemente hay que aplicar poca cantidad y difuminarlo muy muy bien. Voy a utilizar esta paleta de contouring de City Color lo voy a hacer súper ligero 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 y a difuminar muy muy bien porque a pesar de que estoy contorneando no quiero que sea casi nada perceptible para que el maquillaje se vea natural dentro de lo que cabe en la piel nada más. Ahora voy a aplicar este rubor como anaranjoso con esta brocha kabuki super fluffy y va a ser en las mejillas concentrado el color y difuminándolo hacia arriba que es la 100 para que se vea más natural. Y para darle un toque radiante a mi piel voy a aplicar este iluminador líquido en las partes que quiero resaltar como la nariz, los pómulos, la barbilla y el arco de los labios. Ya casi para finalizar voy a aplicar esta sombra para cejas y las voy a rellenar súper bien pero también se tienen que ver naturales y también para eso se va a utilizar el cepillo de la brocha para difuminar el color y se vea muchísimo más natural. Ya por último voy a aplicar labial este es entre un café claro y beige muy brilloso y para darle volumen a los labios y no se vea como plano voy a aplicar otro color un poquito más rosado solo en las comisuras en el exterior del labio por así decirlo para que se vea más oscuro y eso cree un mayor volumen y también va a hacer que los labios se vean súper súper voluminosos. Muy bien Yuris este es el maquillaje inspirado en Vanessa Hutchins es sencillo es bonito si tiene ciertas partes que si necesitan bastante atención y repetir y repetir pasos lo sé pero es importante para que quede bonito y si quieren dramatizar aún muchísimo más que si se puede es simplemente aplicar pestañas postizas yo sé que nunca las uso por dos simples razones una soy mala aplicándolas lo he intentado pocas veces pero lo he intentado y aún me cuesta muchísimo trabajo pero ya me propuse practicar aunque no vaya a salir ni nada voy a ponerme pestañas postizas para que ya quede bien y pues yo ya sentirme más cómoda aplicándolas ¿Y cuál es la otra razón? Y la otra razón por la que no me aplico pestañas postizas es porque me gusta sacarle el máximo provecho a mis pestañas porque bueno de por sí no las tengo así súper enormes ni grandotas pero creo que me defiendo entonces me gusta sacarle el máximo provecho a mis pestañas entonces pues bueno si quieren dramatizar más utilicen pestañas postizas se va a ver súper bien y le va a dar otro aspecto va a agrandar muchísimo más sus ojos así y... ay es que me veo nerviosa ya para un evento en la tarde noche o en la noche una salida al antro una cena no necesariamente tiene que ser una graduación para que se maquillen o si simplemente les dio muchísimas ganas de arreglarse hágalo nadie les tiene por qué decir nada y si les dicen bueno ustedes son las que se van a ver hermosas entonces háganlo en serio espero que les haya gustado muchísimo denle like si fue así por favor me ayudaría muchísimo y bueno así sé que les gustó y también por favor les suplico que dejen su opinión es súper importante para mí porque es una retroalimentación si ustedes encuentran algo en lo que puedo mejorar y me lo dicen lo voy a mejorar y lo voy a hacer entonces es súper importante aparte me gusta saber qué opinan me gusta saber en qué tipo de eventos lo usarían o si simplemente se les alocó la idea bueno si simplemente se alocaron y quisieron arreglarse también es válido a mí me encanta arreglarme y hay veces que tardo un buen rato en arreglarme porque busco un pretexto para hacerlo pero no necesariamente tiene que ser así entonces este maquillaje se centra en los ojos lo pueden dramatizar más como ya les mencioné y los labios tienen que ser nude tienen que ser neutros tienen que ser colores súper claritos o naturales completamente con un poco de gloss y listo porque si no se va a ver ya muy dramático y cargado a menos de que eso sea lo que quieras no lo hagas céntrate en unos labios súper súper nude y utilicé dos labiales que son el nude 128 de Jordana y otro que tengo por ahí que no es de marca pero bueno es un color como cafecito que es el que tiene el brillo de aquí en centro y si entonces los labios tienen que ser súper súper nude el resto del rostro si lo maquillé pero lo hice lo más ligero posible lo difuminé súper súper bien para que no la piel no se vea cargada ni acartonada ni nada por el estilo entonces también en próximos videos les quiero recomendar varios productos que he encontrado que se me han hecho una maravilla y están en la categoría de bueno bonito y barato entonces lo quiero hacer ya lo voy a hacer más bien y pues sí y bueno no olvides suscribirte al canal en el botoncito aquí abajo púchale y suscríbete para que me ayudes a crecer con el canal y seas parte de mi mundo beauty tampoco olvides visitarme en mis redes sociales porque a mí ya se me está olvidando decírselos no se les olvide visitarme si les interesa ver las fotos de los maquillajes ahí las subo en instagram principalmente pero también lo hago en facebook y bueno si quieren ver más a detalle el maquillaje ahí lo pueden hacer también si quieren platicar conmigo o conocerme un poquito más ahí me van a encontrar y pues ya nada nos vemos en el próximo video las quiero muchísimo y pues se vienen muchas cosas muchos videos interesantes las quiero mucho beauties y nos vemos en el próximo chao